Las instituciones no están haciendo absolutamente nada porque no tienen ningún interés, no tienen ningún interés político, porque seguimos siendo las mujeres y las mujeres pobres las que estamos haciendo esos trabajos. Y luego hablan de... a mí es que hay una cosa que me preocupa muchísimo, porque hablan de las dignidades, vamos, ¿a qué llaman ellos dignidad? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la huelga que hay de las residencias, que también es una de las cosas que ha salido en prensa, que hablan. Pero ¿cómo se puede cuidar bien a las personas mayores si no se está pagando bien? Si cada vez hay que cuidar a más personas, es imposible. Y luego hay otra cosa que en las casas, vamos a ver, Yo, por ejemplo, que tengo una pensión de 600 y pocos euros, ¿qué tengo que hacer yo cuando necesite alguien? ¿Tener a alguien explotada? Porque siempre hay alguien que necesita, aunque sea poco tiempo, que necesita ese trabajo.